hola hola saludos aquí nuevamente les comparto en este vídeo vamos a arreglar este cuadro que yo lo hice para navidad el borde ya estaba y todo solamente le puse los copos de nieve y esas dos flores que ven ahí y compré estas dos palmitas en el dólar y también esa academia y vamos a abrir el cuadro para sacar las cosas que están adentro entonces vamos a sacar lo que es lo que está dentro del cuadro y para eso tenemos que sacar este este el cartón que va en la parte de atrás cada uno de los complementos que hace que se mantenga firme las flores dentro del cuadro y como ustedes ven así está ok entonces aquí quitamos las flores los copos de nieve y quitamos todo 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 lo que está en el cuadro que es por dentro y limpiamos bien y ponemos en dirección lo que queremos hacer como queremos que se vea el cuadro con las ramitas y la flor que yo voy a poner y así va quedando se va poniendo todo igual tienes que chequear que todo quede bien para que éste lo pueda cerrar ya completamente yo chequeé dos veces y quedó perfecto entonces así quedó les muestro así de precioso y listo y fácil solamente con 3 dólares si te gustó suscríbete y comparte y dale like bye